¡Ey yo! ¡Ey yo! ¡Ey yo! ¡Ey yo! ¡Ey yo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Mi gente! ¡Se está me dice que es la casa! ¡Hemos vuelto! ¡Hemos vuelto! ¡Hemos vuelto! ¡Hemos vuelto! ¡Yeah! Aquí otra video reacción más hermano dándole su corte, todo el colin ahí ¡Pah! Para que los cabros se caguen de la risa un rato con las weas que yo hablo Así que nada hermano, vamos a empezar ahí dándole su corte Agradeciendo como siempre los comentarios, los likes, los suscriptores hermano Toda la gente que se une al fucking canal de César Music ahí que le da su color Y a los que siempre apoyan hermano, a los que están siempre ahí hermano Igual darle su apoyo ahí, vale hermano Eh... ¡Nabu! Mandarle un saludo a mi Sofita hermano Mi Sofita, mi sobrina Ahí, para que le dé todo su corte hermano de Santiago City en la casa Maldita sea Dale tu corte Sofita, dale tu corte Esa es Ella es la única que ve siempre mis malditos videos Creo que es la única Que ve mis malditos videos siempre y se caga de la risa de mí Así que eso hermano, vamos a darle su corte hoy día, motivémonos Vamos a ir con un temita que nos mandaron de un brother Que salió no hace mucho O hace mucho Bueno pero lo vamos a ver igual hermano Así que nada hermano, déjenme bajar esta pantalla ¡Ah! Por ahí, sí Suscríbanse al canal hermano César Music ahí en YouTube En Instagram César Music igual hermanito Vayan a seguirme ahí Y publico siempre todos los videos que van saliendo Y en TikTok ¡Pum hermano! ¡Tik Tok! ¡Tik Tok! ¡Tik Tok! Vayan a seguirme en TikTok ¡Tik Tok! ¡Tik Tok! Ahí se suben las mejores partes hermano Me lo más huellado Así que eso, vamos a ir a ver esto Que es del Brother Vilo hermano Mi Brother Mi Brother Vilo Ahí sacó un temita Junto a Alex D Eh... No lo quise ver No lo quise ver Pero se nota que tiene calidad el video Así que vamos a ver de qué se trata Esto es ¡No lo piense Remix! Así que ¡Ah! ¡Dale tu corte! ¡Vilo! ¡Llega! ¡A ver, a ver, a ver! A ver, a ver, a ver ¿Quién hizo el video? A Films By Isaac Balmaceda Balmaceda no es con C ¿O estoy Estoy loco yo? Balmaceda si no me equivoco es con C Bueno, ahí si se peló, se peló ¡Vamos a ver el video! ¡Esa! ¡Esa! ¡Ay! ¡Este es el Remix! ¡Ay! ¡Ahhhh! ¡Ahhh! ¡De nuevo! ¡De nuevo! ¡De nuevo! ¡De nuevo! ¡Oye, hermano! ¡La mesa, bro! ¡Oye, Vilo! ¡Vilo! ¡Te la mandaste, hermano! ¡La mesa, bro! ¡No! ¡Vos ya estáis a otro nivel, hermano! Estáis a otro nivel Así que dale todo tu corte ¡No más, hermano! Esto es el remix Quiero comerte toda Deja hacértelo a toda hora Tú verás que esto se descontrola ¡A la venzanota! Y no lo pienses Yo te he visto un par de veces Yo sé que tienes ganas En mi mente te aparece Y yo con ganas de tenerte Yo por ti voy a toda Y no lo pienses Yo te he visto un par de veces Yo sé que tienes ganas En mi mente te aparece Y yo con ganas de tenerte Yo por ti voy a toda Bueno hermano No, la sendanota y vilo Te las mandaste hermano Dale todo tu corte Con la motora y la nave ¿Qué motora weón? Era una nave la weón Ya empecé a hablar weón No hermano Todo el corte ahí Más encima para el Ales D Así que ya vamos a ver Qué pasa con este loco A ver Y yo con ganas de tenerte Yo por ti voy a toda Y no lo pienses tanto Nena Yo te miro diferente Me gusta el flow Que tiene Alex D, güey ¡Buena! Y no lo voy a terminar enamorar Y a la otra que me escribe Le picheo Ya la noche está perfecta Para verte Ojalá que me apañe la suerte Son muchas las cosas Que quiero hacerte ¡Eh! 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 No me te veo Mi mente se daña Pero esta noche yo me decidí Tú solo dime que yo paso por ti Y no lo piense Yo te he visto un par de veces Yo sé que tienes ganas ¡Tá ganas de comer, hermano! ¡Un par de veces! ¡Este! ¡No! ¡No! ¡No, perro! ¡Oh, hermano! ¿Cómo hacía ese cambio ahí, hermano? ¡Oh, culia, la nota! ¡Sendanota, Vilo! Vos te las mandaste con este tema, hermano. ¡Ahora, mira! ¡Esta, hermano! ¡Uh! 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 malayas, quédense en donde están nomás en su madriguera, malditas y eso, hermano suscríbanse al canal, ahí César Music y en Instagram hermano, igual César Music con X al final César Music en Facebook igual, y eso, Budel en su corte nomás, sigan dándole su corte apoyen al género, hermano apoyen a los cabros que están saliendo y tírenlos para arriba, hermano, para que lleguen para allá donde están los otros hueones también así que eso nos vamos, maldita sea, esto fue todo por hoy te lo dijo César Music en la casa perro, y un saludo a la Sofi, hermano, la Sofi que ve todos mis videos, creo que es la única en todo este YouTube que ve todos mis videos, es la única mi sobrina, la Sofi, es la única que ve todos mis videos así que nada, hermano, nos vamos César Music en la casa te lo dijo, perro una vez más, aquí nos vemos, chao WAH! 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 WAH!